¡Gracias! Hola a todos soy DomPJC y esto es un tutorial de la capturadora El Gato Y bueno decir que para mi es la mejor capturadora de todas las que he probado o me he informado Ya que posee bastantes características ideales para capturar Así que bueno vamos a empezar con lo que nos viene tras comprar este artículo Tendremos una caja la cual abriremos para dejar paso a la pequeñísima capturadora Tras esto la sacaremos y seguiremos abriendo la caja para ver los cables que trae Que son cuatro Un cable USB clásico el cual irá conectado al PC por un extremo y a la capturadora por el otro Consiguiendo así encender esta sin necesitar un enchufe También nos vendrá un cable normal de HDMI el cual conectaremos en el puerto HDMI OAT de la capturadora Y al puerto HDMI del ordenador Luego está un cable que nos servirá para Playstation 3 y nos permitirá capturar en HD dicha consola El cable irá conectado al AV Multi OAT de la consola y al AV IN de la capturadora Por último encontraremos el cable por componentes que nos servirá para capturar otras consolas como la Wii, la Playstation 2 entre otras Aparte estos cables también necesitaremos otro más de HDMI ya que el que nos viene es para conectar la capturadora al monitor Y necesitaríamos otro que vaya desde la consola a la capturadora Bien una vez explicado esto nos iremos al programa de grabación que se nos instalará tras conectar la capturadora por primera vez Bueno pues estamos ya con el programa Normalmente lo que veremos será algo así a lo mejor estamos ya en el juego Pero aquí tenemos una herramienta vamos a enseñarla Que bueno lo primero que vamos a hacer va a ser cambiar de Playstation 3 a Xbox Para ver perfectamente lo que nos saldría A lo mejor nos sale al principio esto pero cuando conectemos alguna consola o algo nos saldrá esto Aquí podemos realizar los ajustes que nos saldrá esta ventanita al igual que si realizamos los ajustes en el dispositivo Vemos el dispositivo sin señal y le damos aquí para ajustarlo Una vez que le hemos dado aquí pues vemos todos los distintos dispositivos Xbox, etcétera Otro que se correspondería con los móviles Con algunos móviles Con la Play 2, con otro dispositivo o con otras consolas Así que bueno en este caso vamos a grabar la Play 3 La ponemos y aquí nos saldrá ya el juego Que creo que estaba lloviendo Bien la calidad esto lo podéis poner en mejor o en buena o en normal Y se os pondrá Pero prácticamente es que te ocupa más y se ve en serio prácticamente igual O sea no hay que no hay diferencia visible Solamente en tamaño no en peso Bien podemos mantener el formato de origen Que recomiendo la verdad O estirar el vídeo de entrada con definición estándar Que bueno lo que queráis Luego podemos darle a más información Esto lo que hará pues será abrirnos una pestaña en Google Con más información y demás Luego tendremos entrada por componentes O la que viene por defecto de Play 3 Que es la que tengo puesta Bien Después está otra Bueno hay distintas No HDMI Etcétera Pero eso ya depende de cada consola Bien Luego rango de color HDMI Yo lo tengo puesto en estándar Sin más Y imagen Vale vamos a imagen ahora Tenemos aquí distintas ramas Por llamarlo de algún modo Y bueno Vemos brillo Contraste Saturación Y matiz Aquí esto Lo que podemos hacer es jugar un poco Con las líneas Para definir pues nuestro brillo Nuestra Bueno lo que queramos darle Al gameplay A la capturación del vídeo Así que bueno Esto lo tengo yo puesto así Y me va perfectamente Nos va más audio Esto lo tengo puesto así Sin más No recuerdo muy bien Por qué Pero creo que vi algún vídeo O algo Y lo tenían así O lo que sea Y lo tengo así Ganancia de audio Analógica O algo así No sé Yo lo tengo así Y me va bien Vosotros pues no sé Lo tendréis en cero seguramente Así que jugad con ello Bien Perfiles Aquí no tengo ningún perfil creado Podéis crearlo No sé muy bien para qué sirve Pero lo podéis crear Seguramente puede que sirva Para poner un texto O no sé O algo Crear un perfil Seguramente será para Poner un texto En el vídeo que queráis No tener varios Por ejemplo Este es Battlefield Este es GTA Os hacéis unos cuantos perfiles Y supongo que cuando Estéis grabando Pues GTA Seleccionáis GTA Y ya el vídeo Saldrá con todos los valores Predeterminados Que pongáis No Así que bueno Pasamos avanzado Que esta es la compatibilidad De televisor Vale Bien Aquí hay que Te lo explica aquí No cambia esta opción Solo si tu televisor Se pone en negro Mientras está conectado A este programa Bueno Pues habría que ir probando Para que el televisor Pues se conectase El mío Pues en mi caso Se conectó En el 2 Bien Aceptar Y ya hemos visto Eso Bien Más cositas Que podemos ver Aquí hay una ruedecita ¿No? Un engranaje Que podríamos Darle Que serían Pues Las cositas De ayuda Y demás ¿No? Bueno Aquí tendríamos Pues la carpeta Aquí seleccionaríamos La carpeta Donde queremos Que vaya Nuestro vídeo Y bueno Tendremos aquí también Activación De la grabación De flashback Que no sé muy bien Lo que es Creo que sí Pero la comentaré Un poco más adelante Yo la tengo activada Y luego tendremos Compartir Convertir siempre A los vídeos Recién grabados A donde MP4 original O MP4 1080 Etcétera Bien Yo tengo el original Porque si quiero grabarlo En 360 Pues se graba En 360 Si lo quiero grabar En 460 Se graba En 460 O en 720 Etcétera Y no se me pasa A 1080 Bien Usar los 1080 Para vídeos exportados Blablabla Lo mismo ¿No? Bien Luego tenemos Usar las siguientes Acciones Para compartir vídeos Así que Bueno Podríamos O sea Compartir el vídeo Con YouTube No sé qué Tal tal Siempre que activemos Cualquier casilla Pues se nos pondrá Luego abajo En el editor Pero eso lo veremos A continuación Así que nada Tendríamos también Lo de actualización De software Que nos serviría Para buscar actualizaciones Automáticamente ¿No? Esto recomiendo siempre Tenerlo activado Ya que así El programa Pues te avisa Cuando hay una actualización Que tampoco Que sea a menudo O sea A lo mejor Cada 2 meses Cada 3 meses Diría yo 3 o 4 meses A no ser que salga Una consola ¿No? Como la Play 4 Pero aún así También También hay bastante Tiempo de actualización No suelen actualizar Mucho Y cuando actualizan Pues lo hacen bien Así que nada Ya hemos visto Todo esto Y podríamos pasar Ahora directamente Expulsado Me cago un panino Y me acaban de expulsar Pero bueno No hay problema No hay problema Bueno Me han expulsado Hace tiempo ¿No? Sí Hace tiempo Bueno Le vamos a dar A continuar Y vamos a ver aquí Diferentes cosas ¿No? Por ejemplo Que ahora mismo Nos dice que estamos Grabando a 720p Y el audio del juego Pues está A estos decibelios El audio del micrófono Está a estos decibelios Pero no se está grabando Si hago así Pues empezaría a grabar Y esto Se transmitiría aquí Si le dejamos de grabar Pues no se transmitiría nada Y el audio Que se escuchase aquí Cuando suba Por ejemplo Subirá dentro de poco Pues Será el del propio juego ¿No? Vemos que aquí hay como una rayita Es porque el juego Hay un volumen Ahora mismo no Pero bueno Dentro de a lo mejor De un ratito Pues empieza a volver El sonido Bien Después tenemos Streaming en directo Que es muy interesante Aunque yo no lo utilizo Y tendríamos aquí Pues Cositas No que podríamos investigar Solamente que yo no tengo Activado Bien Este programa Tampoco es que sea muy bueno En streaming En directo Pero Pero No está mal ¿Vale? Hay programas mejores Pero bueno Este programa No está mal Dentro de lo que cabe Y bueno Tampoco Se O sea Yo por ejemplo En mi caso No streameo nada Habrá otro Que streameen poco Y habrá otro Que bueno Que streameen mucho A lo mejor A ellos No les gusta mucho Este programa Y quieren otro Que es un poquito Mejor Pero vamos Aún así No está nada mal Bien Luego Veríamos la etiqueta No podemos Voy a moverme un poco Para que no me echen ¿Vale? Lo vais a ver aquí ahora Perfecto Vemos la etiqueta Que aquí bueno Podemos poner el título Pues GTA Épico Juego GTA V Descripción Ha sido la leche Me he cargado en casa Con una pistola No sé qué Vale Etcétera Esto yo prácticamente No lo toco Porque ya directamente Lo voy a poner O sea Ya pondré el título Más adelante ¿No? Una vez Exportado el vídeo O incluso subido A Youtube Bien Una vez hecho esto Como veis aquí ¿No? Podemos activar Y como veremos aquí Estamos haciendo ruido ¿No? Hay ruido Y por ejemplo Si cojo la pistola Creo que la he cogido Es que claro Esto va con un retroceso Con un Sí Con un retroceso Estamos pegando ¿Cómo se sacaba aquí La pistola Tío? Se sacaba así ¿No? Con el E2 Es que O sea Es que No me acuerdo ¿Cómo se dispara tío? Bueno Espérate Triángulo Tío No me acuerdo De Bueno Podemos correr Y demás Bueno Vemos que estamos Haciendo ruido Que es lo importante Y ya está A ver si me atropella O algo Pero bueno Estamos haciendo ruido Que es lo importante Para que lo viese Bien Dejamos el mando Y nos vamos aquí Aquí Tenemos el volumen ¿No? El volumen del juego Del propio juego Y nuestro volumen de voz ¿No? Que normalmente Tiene que ser más fuerte Para que se nos escuche Claro Pero hay determinados juegos Que bueno Sonan muy fuerte Etcétera Aquí tenemos que nivelar El volumen Bien Ese coche Nos va a pasar rozando La verdad Bueno Aparte de esto Por ejemplo Queremos grabar algo Pues le damos a grabar ¿No? Que queremos grabar a partir de aquí Pues grabamos Y nos ponemos a jugar Que queremos grabar Algo que hemos hecho Por ejemplo Este cruce tan temerario ¿No? Que lo hemos hecho sin mirar Pues nos vamos a esta barrita Que es lo que yo decía ¿Vale? Y vemos que Tarararán Por ejemplo Hace Hace Un minuto ¿Vale? O por ejemplo aquí Hace un minuto diez ¿Vale? Y grabamos Vamos Y ya está Ahora mismo pues Lo último que se graba Es esto ¿No? Bien Pues ya hemos terminado De grabar Esto ahora se está pasando Aquí en editar Vemos Mira ya se ha procesado Se procesa bastante rápido Depende también Del juego Y de la calidad Y sobre todo De la duración ¿No? Un minuto veintidós Es bastante rápido Pero una hora Y veintidós Pues es algo más lento Bien Esto Aquí Ahora Bueno Ahora estamos en editar ¿Vale? Que esto no lo he dicho Pero hay capturar Y editar Ahora estamos en editar Porque capturar Ya lo hemos explicado todo En editar Tenemos aquí Pues la típica Línea ¿Vale? Aquí lo que he hecho Ha sido una cosita Que ha sido un corte Control Z Vale Perfecto Y bueno Podríamos estirar Desde aquí ¿No? Para hacer un recorte ¿Vale? Rápido Pero a mi nunca Me gusta eso Nunca Así que bueno Yo prefiero A lo mejor Si quiero empezar Cuando empiezo Aquí Pues corto Le doy a las tijeritas ¿No? Cortar Y ya está Y ahora esto Esto pues lo elimino Le doy aquí A la papelera O directamente Le doy a deshacer Ay perdón Deshacer Eliminar La sección Que vemos que es suprimir ¿Vale? Así que le podemos dar A suprimir directamente Habéis visto Con un soplido Y ya está Y bueno Y queremos llegar Hasta el momento En el que me paro ¿No? O a lo mejor Hasta el momento En que nos cruza Este coche ¡Pum! Y queremos Dejarlo ya Aquí Cuando se pierde Con nuestro cabezón Con nuestro cabezón rubio Pues nada Le damos aquí Y esto lo eliminamos Bien Una vez hecho esto Pues ya tenemos El vídeo De unos 35 segundos Que es lo que nos pone aquí Aquí podríamos Desactivar silencio ¿No? Para yo que sé Si no queremos Escuchar el juego ¿No? Y queremos reproducir esto Así ¡Pum! Pues no se escucharía ¿Vale? En cambio Si hago esto Pues ¿Lo veis? Se escucha algo Bien Vamos a pararlo Bueno Tenemos esto ¿No? Que es lo típico Esto que también Retroceder Y tenemos Ir al principio Ya está Luego tenemos Lo del más Y menos Que obviamente Lo que nos dará Es un mayor control Sobre los cortes ¿No? Por ejemplo Queríamos cortar aquí Pero a lo mejor Queremos cortar Justamente en esta parte ¿Vale? Vemos que Tenemos más visión De fotogramas ¿No? ¿Eh? En cambio Si lo hacemos De este modo Con nada De que movamos El ratón ¿Vale? Lo ves Pasa mucho más adelante ¿Eh? Tenemos un menor control Bien Así que esto es muy importante Para cuando queramos cortar Y de Y etcétera ¿No? Bien Aparte de esto Tenemos también Para hacer foto Que tenemos aquí La camarita ¿Vale? Queremos hacer una foto De yo que sé De esto Pues nada Foto Pa O también Podemos hacer así Y Y Y guardar Captura de pantalla En el escritorio ¿Vale? Aquí Le damos Todo esto Pues está directamente Si le damos Clic derecho Pues aparecerá ¿No? Así que Creo que prácticamente Ya estaría todo Luego Cuando ya tengamos El vídeo ya editado De este modo Pues podríamos Compartirlo ¿Cómo compartirlo? Porque claro El juego Se habrá O sea El juego Perdón El vídeo El vídeo De ese minuto Y pico Pues ya se habrá Exportado Directamente A nuestro ordenador Si tenemos La casilla Habilitada ¿No? Para ello Así que bueno Lo que podríamos hacer ahora Sería Exportar Esto nuevo Que hemos creado ¿No? Este corte O este resumen De ese vídeo Así que le daríamos aquí Y se exportaría Y se nos abriría La carpeta también Donde se Contendría este vídeo Bien También podemos Directamente En vez de darle aquí A Youtube Para que vaya directamente Y se Bueno Y se ponga en Youtube Nunca lo he probado La verdad Suelo Pasarlo al ordenador Luego a lo mejor Editarlo Con otro programa O Directamente Como hago con el GAN Por ejemplo O con el Wastog Que es directamente Pues lo paso primero Al ordenador Y del ordenador Lo paso ya A Youtube Esa es mi experiencia Creo que está bastante Interesante Aquí podemos Incluso buscar algo Que no tengo Mucha idea de ello Y aquí tenemos Algo para eliminar Que serían Las cositas Que no queremos Por ejemplo Este vídeo Que grabé anteriormente O este otro Que queremos eliminar Por ejemplo Este ya no nos sirve Porque lo hemos pasado Lo queremos eliminar Pues nada Lo eliminamos Punto Bien Creo que sería ya todo Estaría todo dicho Si tenéis alguna duda Pues dejarlo en los comentarios Que para eso está Los comentarios Y bueno Creo que no quedaría Más nada Así que Espero que os haya gustado Este tutorial Que bueno Ha podido ser algo lento Esto último De la capturadora Pero claro Prefiero ser lento Para que todo el mundo Me entienda perfectamente Que ser rápido Y que haya algunas personas Que no me Que no me entiendan Completamente ¿No? En la totalidad Así que nada Espero que os haya gustado Como siempre Y Hasta más ver Adiós ¡Gracias! 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 ¡Gracias!